Más vale pájaro volando que siento en la mano El ser es una trampa y la identidad un velo de estropajo El mapa es siempre el tesoro para el nómada y el náufrago Y recordar se hace religión si es devoción y único hábito Dicen que el último moicano antes de ir se dejó escrito Que fracaso nunca ha rimado con destino Que el camino se hace siempre huyendo del camino Y respirar no basta para sentirnos vivos Ojalá y perdamos el miedo a quitarnos la ropa A inventar caminos que no lleven a Roma A parir palabras que aún no tienen idioma Ojalá aprendamos a desinventarnos Ojalá y perdamos el miedo a quitarnos la ropa A inventar caminos que no lleven a Roma A parir palabras que aún no tienen idioma Ojalá aprendamos a desinventarnos Y ojalá y perdamos el miedo a quitarnos la ropa A inventar caminos que no lleven a Roma A inventar caminos que no lleven a Roma A inventar caminos que aún no tienen idioma Ojalá aprendamos a desinventarnos Ojalá y perdamos el miedo a quitarnos la ropa A inventar caminos que no lleven a Roma A parir palabras que aún no tienen idioma Ojalá aprendamos a desinventarnos